Si usted considera, sus proyecciones apuntan a una crisis de la cual no podemos recuperarnos y si usted prevé que se venga una crisis de bancarrotas, como lo dice el exsecretario de Hacienda. Gracias. Sí, yo creo que él se refería a que se optó en varios países por más de lo mismo. Se aplicó la receta de dar prórrogas en el pago de impuestos, rescatar a empresas, contratar deuda. Y eso, la verdad, es que no ha servido. Si fue en ese sentido, tiene razón. O sea, porque en Europa y en Estados Unidos, inclusive, optaron por eso y no se ve tan clara la recuperación económica. Porque yo considero que se equivocaron en la estrategia. Nosotros no hicimos eso. Nosotros no contratamos deuda y nos metimos abajo, apoyar de manera directa. Y tuvo mejores resultados, o están jugándose mejores resultados con menos costos. Creo que nuestra fórmula está bien. No es un asunto sencillo. Es una crisis económica que no se veía, pues, en el caso de México, desde los años 30, del siglo pasado. Entonces, va a llevar tiempo levantarse. Nosotros tenemos buenos indicadores de que vamos levantándonos. No tenemos problemas mayores, tenemos control de la inflación, tenemos control en cuanto a la deuda. No se nos disparó. Ahora, en estos últimos tiempos, se ha venido apreciando el peso. Tenemos finanzas públicas sanas, no nos está fallando. No tenemos déficit en cuanto a la recaudación. Sí, es menor, pero en términos nominales es superior al año pasado. Entonces, ahí vamos.